A las ricas patatas fritas, calentitas y con sal, a real, patatas, ricas patatas, un real, patatas, a las ricas patatas, fritas, calentitas y con sal, patatas. ¿No viste carta del pueblo? Tuve, casóse la colasa y la cereza murióse. Qué desgracia, mujer, cuando escribas, darás expresiones y dirás que he sentido mucho lo de la vaquinha, ¿eh? Es un tío de la niñita que tiene muy mal genio el que lo ha visto, porque ha estado allí. No entiendo si hablan de la vaca o de una hermana. A lo mejor es que las vacas son también hermanas suyas, como todas dan leche. ¿Y a ti qué te pasa? ¡Vaya tabarra! Pues no te pones tú un poco contento. ¡Baba, baba! ¿Qué es eso? Vamos a ver. Yo ya no sé cuándo vas a hablar. Me parece que tú... eres un poco tonto. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se cayó, tirástelo, ti. Pues primero se le da la cabeza. Y luego, el cuerpo entero. Se ha abierto que son las doce horas del baño. Espera, ¿a dónde vas, mujer? Señores, papá. Señores. Venga usted aquí ahora mismo. No seas desobediente. Venga usted aquí. ¡No, no, por favor, no! Se lo pienso decirle a los papás. O se baña o se lo diga. ¡Al agua no! Con que usted verá. Mírala, parecía una coitadinha. Esas son las peores. ¡Y a ti! ¡No, no, no! Mañana sí, lo prometo. ¡Que no se nadar me agaré! Hola, cariño. ¿Pero dónde están Saturnecen? Ahí las tiene. ¿No las vio usted? ¿Te metes en el agua o me las pagas? ¡Por favor! ¡No! ¡Ay, que termines conmigo! ¡No quiero, que me agaré! Vaya espectáculo. ¡Mañana! ¡Hoy no! ¡Mañana sí! ¡Hoy no! ¡Por favor! ¡Hoy no! ¡Mañana sí! ¡Te lo prometo! ¡Esto se acabó! ¡Tú no me toreas más! ¡Qué buen calor de caraciones! ¿Ya? Mira, señora, yo no puedo con ella. No hay forma de bañarla. ¡Vá, manchurriño! ¡Tú no eres buena! Pero, criatura, ¿no te das cuenta que eres el hazmerreír de toda la playa? Es que el agua está muy fría. Y además tiene bichos. ¿Fantasías tuyas? Sí, fantasía. Ya verás el día que me pique un bacalú y yo no tenga remedio. ¿A pesar de eso te vas a bañar? Celia, que me enfado, ¿eh? Mañana sí. Hoy no. Eso ya me lo dijiste ayer. Así es que mañana. Eso. Usted, por favor. ¿Veis a mí? Venga. Ahora. Vándo, señora. Mire. Mire. Un momentito. Mire, es un momento muy grande. Y me queda muy grande. A ver si esto lo consigo. Sí, sí, entra. De acuerdo. Muy bien. Vamos. Mira. Ya verás, como con él no tienes miedo. Anda, ven, guapa. Mamá, por favor. Shh. No te lo que es. Ya no quiero. Mañana. No. Por favor, que nos van a dar. No. Vamos. A mí no me importa ahogar a las viñas malas, ¿eh? Con quien tú verás lo que haces. Vamos. Ya será menos. Ahora no, que viene una ola. Que no te va a pagar. Cuando no haya ola, que me da mucho miedo. Vamos, pa' dentro. Cuéntame, cuéntame. Luzo, vájame de una vez. Pero estáis viendo la repaseña. Ten mucho genio la condenada. Ay, ay, ay. Que me maten. ¡Socorro! Que me quieren ahogar. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!